1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, empieza ahí 1. Pá, de, ya, pá, de, ya, 3, 1, 2, 3, 4, tuá, pá, de, tuá. Siempre hay que ser bailarín con una personalidad cada quien, ¿no? Y cuando tengan que estar separados... Me gustaría ser un non-bailarín del Ballet Nacional de Cuba, ya que esta escuela siempre se dice que la escuela Buenavale es muy buena y se haga buenos hombres sacrificados. Nosotros estamos acostumbrados con los profesores, los mismos compañeros de nosotros, nos confundimos. Ya, eso viene entre nosotros, estamos acostumbrados. Se confunde muy a menudo y nos reañan a uno o le dicen una corrección a uno que no es el otro para él, pero los tres interiorizamos corrección que nos dicen a cada uno. Fue un golpe de suerte para nosotros ser tres iguales antes. No todas las personas pueden ser trillizos idénticos y no mucho, yo creo que no, no creo que haya unos trillizos en el Ballet Nacional. La escuela tiene una gran responsabilidad en continuar con esa preparación técnica, estética, profesional grandísima. Diego, yo le voy a tomar satis y te estoy diciendo que te acuestas, ¿tú no entiendes? Me encanta como se ha estudiado el brazo derecho de tu piedra, le va a tener espalada. La espalada de adelante, no tengo una voz. Diego, pero vienes a hacer la... La espalada de adelante, cántelos. La espalada de adelante, cántelos. La espalada de adelante, cántelos.